Bienvenidos a Kingdom Truth. Mi nombre es Claudia Iriarty. Estoy feliz de compartir contigo la palabra de verdad, palabra que va a transformar tu vida y va a traer revelación a tu vida. Hoy vamos a hablar de la eclesia. ¿Qué es la eclesia? Es esa iglesia, somos nosotros, ese cuerpo de Cristo que Jesús pensó para extender su reino aquí en la tierra. ¿Y qué quiere decir eclesia? Eclesia viene del griego y es un congreso legislativo. Era esa entidad gubernamental donde se reunían para ver los temas del estado. Y así mismo Dios quiere que veamos los temas de su gobierno, que es el gobierno del reino de Dios. Y para eso estamos nosotros como esos hijos de Dios, como ese ejército para gobernar y dominar y extender su reino. Ese es nuestro llamado aquí en la tierra, expandir la gloria de Dios en las naciones. ¿Por medio de qué? De ese poder. Y ese poder es esa fuerza, ese dunamis que viene de esa palabra que se usa en el Nuevo Testamento, que viene de la raíz dinamita o dinámica. Y ese poder del Espíritu Santo es el que tiene que ir ¿para qué? Para transformar las naciones. Necesitamos al Espíritu Santo, necesitamos como eclesia trabajar en unidad, en conjunto con el cuerpo de Cristo. Porque cada uno tiene una misión específica en la iglesia. Cada uno tiene ese don, ese don que no tiene el otro y nos necesitamos unos a otros ¿para qué? Para poder manifestar la gloria de Dios aquí en la tierra. Vamos a ver en Mateo 16, 18 dice, y yo te digo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no podrán vencerla. Aquí está diciendo que no podrán vencer a quién? A la iglesia, a la iglesia. Jesús no le dijo, no podrán vencer las puertas del Hades a ti, Pedro. Le dijo a la iglesia. Por eso tenemos que saber que si queremos vencer las puertas del infierno, necesitamos movernos en unidad y en poder, en ese poder dunamis, que es el poder del Espíritu Santo. Nuestra misión como iglesia es que llenar esta tierra por medio de ese ejército, para que ese ejército que va a ir dominando, que va a ir gobernando y que va construyendo a su vez también, ¿cómo? De una manera apostólica. ¿Para qué? Para poder tomar esas siete montañas de influencia, que eso lo vamos a ver más adelante. Pero Dios ahorita está derramando un espíritu de influencia sobre nosotros. Esa influencia apostólica que tiene esa fuerza que va transformando las culturas. Y eso solo es cuando entendamos todos en la tierra, todos los creyentes, cuando entendamos que somos una iglesia y Dios está levantando a sus hijos en diferentes partes del mundo. Porque dice la palabra que Dios va a venir por su iglesia, por una, no por muchas. Entonces está levantando en varias partes del mundo, en las naciones, a los hijos y nosotros formamos parte de esa iglesia y tenemos que aprender a trabajar en unidad, en amor y en poder, que es el poder del Espíritu Santo. Necesitamos esa revelación, necesitamos a los apóstoles, que son los que traen esa estructura, esa autoridad, ese orden a la iglesia. Los profetas, necesitamos a los profetas, ¿por qué? Porque los profetas son los que traen esa visión, son los que nos abren los ojos, los que nos dicen hacia dónde debemos apuntar, las estrategias para darle al blanco. Necesitamos a los maestros también, ¿por qué? Porque los maestros son los que nos quitan del error, de la herejía, nos llevan a la verdadera doctrina de la palabra de Dios y nos traen instrucción también los maestros. Los evangelistas los necesitamos porque son los que llevan el evangelio y porque traen a las personas a Cristo. Y los pastores son los que pastorean a esas ovejas que son los hijos de Dios. Entonces, como iglesia, necesitamos aprender a trabajar como ese ejército con esas estrategias de guerra. Y no solo eso, sino que también tenemos que aprender, bueno, entender más bien que somos ese congreso gubernamental donde cambiamos las culturas por medio de decretos y proclamaciones a las naciones, proclamaciones proféticas que van a transformar. Porque acuérdense que la palabra tiene poder. Y bueno, esas somos la iglesia, esas eres tú, tú eres parte de la iglesia. A donde vas, tú llevas a Dios porque eres ese instrumento que Dios usa para transformar todo lo que tienes alrededor tuyo. Vamos a orar por la iglesia, por la verdadera iglesia de Dios, que se levanten hijos, hijos, hijas, que tengan esa revelación de reino. Señor, te pedimos que tú traigas esa revelación a tus hijos, a los creyentes, de saber que no hay envidias, que no hay competencia entre unos y otros, que aprendamos que somos solamente unos, que somos esa iglesia que es por la que tú vas a venir, Señor. Declaramos que somos esa iglesia que trabaja en unidad, en amor y en poder. En el nombre poderoso de Jesús. Que Dios te bendiga. Y si te gustó, compártelo con otros porque necesitan saber que son parte del plan de Dios para las naciones. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima vez.